Música Queremos darle la invitación a todos los centros estudiantiles de la comuna para nuestra asamblea consultiva que se hace aquí en nuestro establecimiento el día martes 25 de julio desde las 10 y media en adelante. Esta instancia está para que podamos compartir más entre los centros de alumnos de la comuna y esperamos realmente que puedan asistir todos y todas. Así que están todos invitados para el martes 25 de julio para hacer nuestra reunión y nuestra asamblea en nuestro establecimiento.